Con su presencia, Ayazna Canifru, Canifru de Asamblea en Retamo, viene en representación de toda la Asamblea para comentarnos un poco acerca del comunicado de prensa que empezó a circular desde ayer. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a ustedes. Dígame, ¿qué necesitas? Primero hablar un poco acerca de lo que decía este comunicado de prensa, este que ha sacado. Claro, bueno, el comunicado es a raíz de que nos llegó, como somos querellantes en la causa del Estado con la CURTIEMBRE, nos llegan los datos de la última visita de prefectura y del juez federal Piedra Buena a la CURTIEMBRE, que fue el 23 de agosto. El 23 de agosto se hizo un relevamiento de muestras y esas muestras, bueno, llegaron ayer los datos que son alarmantes en realidad, aunque son más bajos que en otros años, que en el 2017, pero sí siguen siendo muy, muy altos, donde se comprueba ya con esto que la CURTIEMBRE contamina, no solo en Onogasta, sino que es 50 kilómetros a la redonda, o sea, todos los distritos, Vichigasta, Sañogasta, Famatina, Chilecito, según cómo corra el viento y sabemos cómo corren los vientos acá, el Sonda, por ejemplo, es bastante fuerte. Claro, porque lo que estamos hablando específicamente también dentro de esta contaminación, lo que más nos afectaría serían los altos niveles de cromo que se desparraman por la presencia de la policía. Sí, lo que dice en el informe es que, aunque tengan la planta de tratamiento, las plantas de tratamiento no son suficientes, que hasta la laguna que es con la que utilizan para regar el pulmón verde, que sabemos todos que el pulmón verde no existe, con lo que ellos riegan el pulmón verde, también tiene signos de cromo. Eso es un poco lo que estamos viendo para los que nos están sintonizando en el canal 906. Ese es un piletón que supuestamente hace más de un año que no está funcionando, ya no están funcionando los piletones supuestamente. Eso es de la visita que hicimos el 23 y ese piletón tenía esa humedad, que esa humedad no tendría que existir ya, tendría que estar seco. Claro, porque si hace un año que está fuera de funcionamiento en una región tan seca... Exactamente. No han habido muchas lluvias y sabemos que entre el año pasado y este año han habido muy pocas lluvias en la zona. Así que fue también lo que les preocupó a la gente de prefectura que tomaron muestras de barro de esa zona que ellos no venían a tomar muestras de barro. Ellos venían a tomar solamente muestras líquidas. Pero ese día tomaron muestras de barro al ver los piletones. Bien. Lo cual es, o sea, es alarmante y bueno, y emociona un poco al saberlo, la cantidad de tiempo que ha transcurrido en esto, porque a la par de que falta el tratamiento específico para estos materiales contaminantes, hay un montón de gente que a través de esta contaminación se va enfermando y se va muriendo. Sí, o sea, hay muchísimos casos. Nosotros, nuestros compañeros, hacen un censo para ver, vamos haciendo censos para ver cuánta es la cantidad de gente que está enfermando o que nace con malformaciones. Y las mismas maestras, vos te vas a una escuela y la misma maestra te va a decir cuántos niños tiene con deformaciones dentro de su clase. Y son muchos. Y son niños que se les coarta su infancia. Y hay niños que no pueden ir a la escuela, así que les coartás hasta la libertad de estudiar, el derecho que tienen de estudiar. Porque no pueden ir a la escuela porque nacen con el ano cerrado, así que tienen ano contra natura o con problemas de columna o con problemas de pulmón. Tienen, sin contar que hay hasta casos donde tienen cáncer en el feto. El feto tiene cáncer. Entonces, hay muchas... Ya es como... Es mucha la cantidad de casos para la zona, para la cantidad de habitantes. Excede la mínima y excede la máxima de habitantes. Entonces, eso es lo que... La cultiembre es lo que está haciendo con nosotros, lo que está perjudicando, nos está matando. Me gustaría que hablemos un poquito, comentemos para la audiencia, los que no conocen la Asamblea del Retamo, ¿de dónde surge? ¿Por qué el nombre? Porque también este es muy lindo el por qué te toman este nombre. Bueno, la Asamblea del Retamo tomamos el nombre porque el retamo es uno de los pocos árboles que son autóctonos y que soportan la contaminación porque siguen haciendo alrededor de los piletones. Y es el único que soporta eso. Que resiste. Exacto, sigue resistiendo. Entonces, para que la Pacha nos ayude y nos ayuda a resistir, nos pusimos a la Asamblea del Retamo. Estamos luchando, se está luchando desde hace muchísimos años, hace como 20 años. En realidad, hubo un grupo de gente que hizo una denuncia, pero tuvieron aprietes del gobierno y esas cosas, entonces dejaron de hacerlo. Hubo médicos que despidieron, que se tuvieron que ir de La Rioja en realidad. Y nosotros empezamos a trabajar fuerte, fuerte desde el 2012. Hace muchos años que estamos luchando por esto. De a poquito y contra bastantes paredes que nos vamos encontrando, pero hoy creemos en la justicia. Queremos creer en la justicia. Bueno, que esperemos que funcione. Lo que quizás la gente más recuerde de un tiempo muy cercano a esta parte son los cortes de ruta que han llevado adelante, pero no han sido las únicas actividades que han llevado adelante. Porque hay muchas otras actividades invisibles que requieren de mucho trabajo y de tiempo, o sea, no tienen dedicación exclusiva a la asamblea. Cada uno tiene su vida, su familia, su trabajo. Me gustaría también que comentes un poco cuáles son las otras actividades. Bueno, nosotros hemos hecho festivales para el Día del Niño, el Día de la Mujer. Mostramos películas en la plaza de Nono Gasta. Mucha gente se adhiere, nos ayuda, nos colabora, porque en realidad somos todos, somos trabajadores. Y con lo que nosotros podemos poner o por ahí vendemos pollos o hacemos locros para poder juntar dinero para la asamblea y podernos manejar de esa manera. Y cuando hacemos algún festival, también hay mucha gente que ofrece por ahí el sonido, otros ofrecen esas pantallas para poder pasar películas. Nos hemos hecho pintadas, que vienen de otros lugares. Por ahí hay un grupo de La Rioja Capital, No Matarás, que nos ayuda mucho, que es un grupo de gente evangelista, de una iglesia evangelista, que hace que ellos trabajan con todo lo que tenga que ver con el medio ambiente y nos ayudan muchísimo. Ellos vienen, nos ayudan, han traído médicos para que les hagan revisiones a los niños, a la gente de Nono Gasta. Siempre en Nono Gasta. Tratamos de hacer casi todo ahí en Nono Gasta, no en Chilecito, aunque estamos al lado. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente de Nono Gasta? Igual, ustedes, la gran mayoría, son de Nono Gasta. Sí, son un poco los de Chilecito. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente de Nono Gasta a medida que se va anoticiando de todo lo que va sucediendo? Mira, al principio nosotros a veces te bajoneas porque ves como que la lucha es muy lenta y como que la gente no entiende. Y realmente, si después te vas dando cuenta que la gente está tomando conciencia, los mismos trabajadores de la cultiembre están tomando conciencia porque ellos, yo ese día que fui a la muestra, al levantar las muestras para prefectura, yo veía que no usan ni barbijos. Ellos no tienen, no están cuidados, no están protegidos. Y ellos también están tomando conciencia. La gente sabe, sabe lo que está pasando. Pero también es como nos pasa, ¿no? Por el tema del trabajo mucha gente se calla. Y nosotros no queremos que cierre la fábrica. Y eso lo hemos dicho siempre. No es que queremos que cierre la fábrica. Queremos que la fábrica trabaje con las condiciones que la ley demanda. ¿Dignas tanto para la gente de Nono Gasta como para los mismos trabajadores? Sí. En la Constitución, en el artículo 41, dice que cualquier fábrica tiene que velar por la salud de sus pobladores. Entonces nosotros lo que pedimos es eso. Que la fábrica trabaje, pero a conciencia. Que la fábrica funcione, pero como debe ser. No sacándole vida a un pueblo. Que ya no es solo un pueblo. Somos varios pueblos alrededor que estamos ya contaminados por esto. Entonces eso es lo que nosotros pedimos. Jamás hemos pedido el cierre porque sabemos que no hay trabajo y el poco trabajo que hay es casi precarizado. Entonces es lo que pedimos siempre. Y luchamos por eso. Que el trabajador tenga su trabajo, un trabajo digno y que el pueblo también pueda vivir dignamente. Bueno, recién me mostrabas fuera de aire uno de los videos que esperamos que podamos compartir acerca del alto grado de cómo se ha sedimentado el cromo, del cual yo no lo podía creer recién. Porque estamos hablando de 6 metros de sedimentación de cromo con el tamaño, me decías, de una cancha de fútbol. Sí. Los piletones son casi 200 piletones que tienen el tamaño de una cancha de fútbol. Algunos tienen 3 metros de profundidad, otros tienen 6. En una época nosotros entrábamos, pero después la curtiembre cercó todo y puso cámaras. Entonces no pudimos entrar más porque buscábamos muestras en los piletones. Y sí, eso se prensó. Es como que está prensado, ya el cromo seco se transformó como en tierra y eso ahora lo están sacando, pero tampoco lo ponen en otro lado. O sea, no es que están haciendo una remediación del pasivo. Eso es un pasivo ambiental que hay, que se volatiliza porque parece un talco. Yo cuando entré ahí, como era invierno, iba en botas y las botas me quedaron blancas. Porque es como una tiza que se te va pegando en los zapatos y es el mismo juez. Salió todo en blanco, sus pantalones. Estamos hablando de sedimentos como si fueran 200 canchas de fútbol, decías recién. Sí, son casi 200 canchas de fútbol. De sedimentos que a través de los ondas, a través del viento, a través de demás, llegan. Además que ha sido volcado directamente al suelo. No es que tienen un nylon o no tienen nada. Directamente cavaron, hicieron un pozo y tiraron el cromo. Directo. Sin ningún tratamiento. Durante más de 30 años. Entonces eso se ha ido secando. Secando, la tierra va absorbiendo todo el líquido y va hacia las napas. Entonces las napas también se contaminan. Y lo que queda arriba es el cromo seco. Entonces estamos tomando el cromo a través de las napas, porque las napas de agua llegan... Estamos regando nuestras plantas con cromo. Y estamos respirándolo también a través de ese talco que nos puede llegar en cualquier viento, en cualquier sonda fuerte. Exactamente, sí. Eso es lo que nos está pasando en realidad. Y eso es lo realmente preocupante. Y preocupa también mucho la falta de conocimiento al respecto. Uno puede conocer un poco la lucha, haber escuchado hablar del cromo y demás, pero cuando uno dimensiona el tamaño de los sedimentos y la falta de tratamiento de este tipo de materiales y los daños que está causando, porque ahí uno podría empezar a coordinar, a ligar los determinados casos de cáncer, de malformaciones que han ido ocurriendo, no solo en Nonogasta, sino también... Acá en Chilecito. En Chilecito, en ciudades cercanas. Son solo 12 kilómetros. No es mucho. O sea, no es mucho la distancia entre Nonogasta y Chilecito. Son solo 12 kilómetros. Y ahí se ve también los casos de cáncer. También en Chilecito han aumentado muchísimo. Y nosotros no tenemos, por ejemplo, una mega minera como para oculpar. Gracias a Dios, porque también hemos luchado por eso. No tenemos industrias alrededor que puedan contaminarnos de esa manera. Porque también están aumentando los casos de cáncer en Chilecito. Bueno, sin ir más lejos, en la cuadra de la casa donde crecí, tanto mi mamá como cinco vecinos de la misma cuadra han padecido de cáncer y han muerto de cáncer. Y no podemos explicarnos qué habrá sido. Exactamente. Bueno, en Nonogasta vos vas una cuadra y había en toda... O sea, en realidad en Nonogasta vos vas a cualquier casa y preguntás si tienen algún pariente con cáncer. Todos. Si tienen alguno muerto por cáncer. Todos. Entonces ahí es donde te empezás a preocupar y empezás a decir, acá está pasando algo. Porque no puede ser que haya tantos casos de cáncer. Y como en la ley no, el cáncer en realidad no puede justificarlo. No se sabe por qué se despierta, por qué no. Entonces, pero sí sabemos que la contaminación de las curtiembres provoca cáncer. Hay estudios, que Greenpeace mismo lo ha dicho, que es una de las instituciones más reconocidas por todos, que el cromo mata. El cromo te provoca cáncer. Sí, sí. Y es la presencia de estas industrias que han funcionado durante décadas en nuestra región sin ningún tipo de control en cómo se liberan de sus propios residuos. Exactamente. El problema es que no han acatado la ley. Y lo que nosotros queremos es que acaten la ley. No pedimos otra cosa. Solamente que acaten la ley. La ley dice que no se puede volcar cromo, pero ni siquiera el 1% del cromo. No se puede volcar el cromo a la tierra. Entonces que no lo hagan. Que trabajen, pero que cuiden el medio ambiente. Más ahora que nos estamos dando cuenta, que mucha gente se está dando cuenta que tiene que cuidar el medio ambiente. Que estamos dejando de usar bolsas y estamos tratando de comprar cosas que se puedan reutilizar. Bueno, esto tiene que también que ver con eso. Estamos matando todo un valle. No es solamente no nos gasta, es nuestro valle. Porque repetimos todo ese cromo es con lo que estamos regando. No solo las plantas de la casa, sino también las plantas de la cosecha. Y un montón de cosas más que tienen que ver con la producción de nuestra propia región. Exactamente. Es lo que yo siempre digo cuando me hacen alguna entrevista. Nosotros luchamos mucho porque el Famatina nos explote desde arriba. Que no venga una mega minera y nos haga un boquete en el cerro. Bueno, estamos dejando que una curtiembre nos contamine el valle por abajo. Y no estamos haciendo nada. Entonces, no importa si te contaminan por arriba o por abajo, la contaminación existe. Y no importa tampoco las acciones que uno pueda hacer individualmente, como reciclar las bolsas y demás, si a gran escala no te están protegiendo. Exactamente. Puedes hacer un montón de cosas, pero es más, la gente que cuida tanto los animales y que queremos tanto los animales, en nonogastas nacen animales con dos cabezas, sin una pierna, les salen, también mueren de cáncer. Muchos casos de perros que mueren de cáncer. O los mismos animales que crían las personas después para vender, para comer, ahora que se viene a Navidad y todo lo demás. Exactamente. Están bebiendo esa agua y están contaminados con los mismos. Sí. Lo que esperamos es que el juez se pronuncie y que haga acatar la ley. Y nosotros solamente luchamos por eso, porque la vida de Nonogasta y de todos los vecinos que estamos alrededor, sea una buena vida. Que podamos dejar algo para el futuro, porque nosotros solo estamos de paso. Si alguien quisiera ponerse en contacto con la Asamblea, ¿a través de qué medios lo puede hacer? Lo puede hacer desde la página dentro de Facebook. Tenemos una página que es de la Asamblea del Retamo. Pueden escribirnos ahí. Si quieren pertenecer a la Asamblea también, están las puertas abiertas siempre, porque somos todos vecinos. Yo vivo en Chilecito, tengo un par de compas más que también viven en Chilecito, pero nos preocupa el tema de la contaminación. Hay que sabemos que llegaba hasta acá, entonces por eso fuimos. Y sí, las puertas están abiertas para quien quiera. Y después tenemos, puedo dar mi teléfono, 3825-449-869, que es para que se comuniquen conmigo cualquier duda o cualquier cosa que quieran preguntar. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Me gustaría, para terminar, si van a realizar algún otro tipo de actividad en los próximos días con la Asamblea. Estamos esperando qué es lo que dice el juez, qué medidas va a tomar el juez según vamos a esperar estos días, porque ellos ya también tienen estos resultados. Y luego de eso veamos que si el juez no se pronuncia, sí vamos a empezar a movernos de nuevo para que nos escuchen, como siempre. Bueno, estás más que invitada cuando tengamos la información para ir ampliando cómo se va sucediendo o cómo se va ampliando el mismo caso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yaja Caniflúo estuvo con nosotros representando a la Asamblea del Retamo por el tema de la curtiembre de Nonogasta. Y como comentábamos recién en la entrevista, la falta de tratamiento que han tenido con sus residuos, sobre todo con el cromo. Quédate con nosotros hasta la hora 21 en CNC Noticias. FM Pucará. Transmite desde Chilecito.